Dices que para analizar la figura de Sánchez la clave es estudiar su personalidad. ¿Qué señales de su comportamiento nos ayudan a comprender su figura? A ver, este es un hombre que tiene lo que podríamos decir una relación negativa con la verdad y que eso lo ha aplicado a lo largo de toda su vida, ¿no? Pero eso no es por una táctica o una estrategia, es que está en su personalidad. Este es un hombre que tiene una personalidad que en psicología se describe perfectamente como la triada oscura. A ver, eso yo lo digo y luego lo pruebo, vamos a decir, con cada uno de sus actos y de sus comportamientos que responden a esas tres patas de la personalidad de la triada oscura. Es el maquiavelismo, un tipo que hace daño, o sea, que organiza sus estrategias sin importarle el daño que esas estrategias causen a la sociedad en su conjunto, a la gente que lo rodea, porque lo que le importa es conseguir el objetivo. Eso es propio de un maquiavelo, que es una de las tres patas. Es un narcisista, que es otra de las patas en narcisismo. Es un tipo que se considera por encima de los demás, que cree que es merecedor de un trato especial, porque él es mejor que otros, y eso lo demuestra cada día en su forma de actuar, en su forma de tomar decisiones, en consultar a nadie, o sea, exigiendo una obediencia y no un respeto. Y es un psicópata, o sea, tiene la parte de la psicopatía, ¿no? El tipo que no tiene ningún tipo de empatía con nada ni con nadie, ¿no? Que le importa a un bledo lo que los demás piensen de él, porque él va a lo suyo, ¿no? Entonces, este comportamiento, en fin, estas tres características, pues alumbran cada uno de sus actos, ¿no? Tú, podríamos decir que, yo lo explico ahí también en este libro, que él hace su carrera política al grito de Tara, en lo que el viento se llevó, a Dios por un comportamiento, digo, que nunca más volverá a pasar hambre, aunque tenga que mentir, aunque tenga que robar, aunque tenga que matar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque él es un hombre que, a lo largo de toda su vida, ha ido acumulando resentimiento. En fin, le ponían en las listas, en sitios de no salir, se nos ha olvidado, pero le ponían en el Ayuntamiento de Madrid o en el Congreso de los Diputados, en sitios de no salir. Tenía que esperar a que dimitiera uno o varios para poder entrar en la institución. Entonces, eso, para un narciso como él, es una cosa insoportable. Es tan insoportable que, en cuanto tiene oportunidad, se venga de los que se lo hicieron. Ahí está el ejemplo de Tomás Gómez, que este tipo, en fin, primero lo engaña a Tomás Gómez en las primarias contra Madrina, que les reúne a los de Madrid, a la Federación Socialista Madrileña, a la Federación Socialista Andaluza y a la Federación Socialista Valenciana, las tres más grandes, el día de la toma de posesión de Felipe VI, a las siete de la tarde, en un hotel de Madrid, mientras España estaba en lo que estaba, en la coronación de Felipe VI, él reúne a estos junto con Zapatero, en plenas primarias con Madrina, y estos le ofrecen, las tres federaciones, le ofrecen, en fin, el apoyo y el poder absoluto. A los tres les engaña, porque a Tomás Gómez le dice, bueno, tú en Madrid lo que tú quieras, a Susana le dice, oye, yo voy de secretario general, pero te juro, te prometo que no me presentaré a la presidencia del gobierno, los engaña a los tres, y él, siete meses más tarde, liquida a Tomás Gómez, pero lo liquida de aquella manera, tal cual de las carlas, o sea, que de repente lo liquida, pone los guardias de seguridad en la puerta de la sede de la Federación Socialista Valenciana, cambian las cerraduras, no pueden entrar ni los trabajadores y tal, se venga siete meses más tarde de Tomás Gómez, porque le ponía en sitios de no salir, entonces este es un hombre que ha ido haciendo de esa personalidad narcisista, pero cómo a mí me pueden hacer esto, yo que soy lo que soy, o sea, mejor que nadie, el más listo, el más todo, entonces, claro, ha ido acumulando, yo lo cuento desde el principio, acumulando, este era un hombre, hay que recordarlo, Carlos, es que este era el machaca de los chicos de Pepiño, o sea, no era el machaca de Pepiño, era el machaca de los chicos de Pepiño, de los que ahora tienen el Congreso con él en la Moncloa, pero que le daban trabajitos, le mandaban a la radio cuando, en fin, para sustituir a otro, a una tertulia o tal, entonces ha ido acumulando ese resentimiento hasta llegar, en fin, a ostentar todo el poder, y a ostentarlo de tal manera, creo que era Bustos el que lo comentaba esta mañana, de tal manera que da la impresión de que tiene, digamos, muchísimo más apoyo ciudadano que el que tiene, es que este tiene, gobierna con el peor resultado de la historia del PSOE, es que consiguió ser presidente con un voto de diferencia respecto, 167 frente a 165 y 18 abstenciones, y gobierna de una manera absolutista, o sea, con un poder completamente absolutista, ¿por qué? Porque es que va, en fin, es como lo de escorpión, es que va en su carácter, va en su temperamento. ¡Gracias! ¡Gracias!